Al resistirse a entregar 30.000 pesos que acababa de retirar de un banco, un hombre recibió un balazo a la altura del abdomen en un intento de robo con violencia en el centro de Coatzacoalcos. Los reportes policíacos señalan que cerca de las 14 horas se registró este hecho violento sobre la calle Rodríguez Malpica entre José María Morelos y Venustiano Carranza. Autoridades ministeriales investigan el asesinato de Tania María P. apodada La Cuata, hecho ocurrido a un costado de la carretera transísmica. El hecho de violencia se registró el pasado domingo en el barrio Belén a la altura del kilómetro 72. Información recabada señala que sicarios ingresaron al establecimiento denominado La Niña y dispararon en repetidas ocasiones contra la mujer de 36 años. La joven Dalia solo le prestó 10 pesos a un vecino. Eutiquio Duarte Ramírez malinterpretó la acción y, cegado por los celos, gritando que de él nadie se iba a burlar, le disparó a su esposa en tres ocasiones para quitarle la vida. Este feminicidio ocurrió durante las primeras horas de este lunes en la Congregación San Pedrito de Soteapan, al sur de Veracruz. De al menos dos impactos de arma de fuego fue lesionada una mujer cuando se encontraba en una fiesta en la colonia Rafael de Hernández Ochoa. Su estado de salud es reportado como estable. La agresión ocurrió alrededor de las 23.30 horas del domingo en un domicilio ubicado en la calle Marco Polo, esquina con Nuño de Balboa, en Coatzacoalcos. Severo N fue detenido por policías ministeriales como probable responsable del asesinato del agricultor Gilberto C, ocurrido el pasado 10 de septiembre en la localidad Corral Nuevo del municipio de Acayucan. El joven de 28 años, originario de Tatahuicapan y de oficio albañil, fue capturado este lunes en cumplimiento de una orden de aprehensión. Tres secuestradores fueron sentenciados a 50 años de prisión tras ser señalados de participar en la privación de la libertad de una mujer en 2019. Mediante la contundente presentación de pruebas aportadas por la unidad especializada en combate al secuestro, a través de sus fiscales de investigación fueron sentenciados los tres secuestradores. Desconocidos golferon y abandonaron a una mujer a orilla de la carretera costera del Golfo para posteriormente llevarse a punta de pistola a un taxi de Acayucan con todo y chofer a bordo. El hecho de violencia se registró a las 23 horas del pasado domingo a la altura de la localidad San Miguel cerca de la zona peatonal. Una mujer originaria de Jalisco fue golpeada y asaltada en Coatzacoalcos. Durante cuatro días caminó hacia su ciudad natal hasta que un motociclista la trasladó a las instalaciones del agrupamiento Tajín de la Fuerza Civil. Los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 218 de la autopista Veracruz Cardel cuando el 911 se dio el aviso de una mujer golpeada. Las intensas lluvias matutinas que azotaron la conurbación Veracruz-Boca del Río por el paso del Frente Frío 10 dejaron, entre otras afectaciones, que un autobús de pasajeros cayera a un enorme socavón en la colonia El Fénix. El hecho tuvo lugar en la esquina de las calles en Sontley-Gavilán, donde el rebrandecimiento del terreno a orilla del camino provocó un deslave y posteriormente que la unidad cayera. Bastaron algunos minutos para que delincuentes consumaran el robo del automóvil que un comerciante de Juan Rodríguez Clara estacionó afuera de una barrotera en la Plaza La Florida. Información recabada refiere que el ciudadano acudió a la tienda Soriana para realizar algunas compras. Ampones aprovecharon la falta de vigilancia en dicha plaza y se robaron un automóvil Nissan Sur. Imagen del Golfo